¿Pasamos? Lecciones aprendidas por Estados Unidos en el año 61, tras la derrota sufrida en Playa Girón. El movimiento de resistencia en Cuba, previo a la invasión de Playa Girón, fue en general fabricado, en lugar de ser promovido y apoyado a partir de un movimiento ya existente en Cuba. O sea, edificaron sobre bases inexistentes. Las fuerzas de la resistencia requieren de una infraestructura clandestina y de mecanismos de apoyo. No había una fuerza de resistencia real. Cuando hay una población incluida en la operación, la parte psicológica, por ejemplo, la propaganda y la subversión, pueden ser más importantes que la parte física, la guerra de guerrillas. Ellos van aprendiendo. Bolsas no son. Están ahí, no es porque son bolsas. Nosotros no cometamos el error de subestimar al imperialismo norteamericano. Ellos tienen forma de obtener información que a veces uno se queda pasmado. Pasmado. Quien crea que el teléfono celular que tiene en su bolsillo es un instrumento seguro, está total y absolutamente equivocado. Es más, ¿ustedes sabían que hay teléfonos celulares que probablemente algunos de ustedes cargan que allá en una electrica chiquitica? Dice que autoriza al gobierno de Estados Unidos donde quiera que esté ese teléfono para tener acceso a la información que por esa vía se usa. Sépanlo, pues. Sépanlo. Por ejemplo, los que tienen iPhone, entran ahí. Donde quiera que esté ese teléfono, donde quiera que esté ese teléfono, usted está autorizando al gobierno de Estados Unidos para que intervenga directamente. ¿Qué circunstancias han propiciado que esta vieja teoría haya desplazado en la época actual el predominio del uso de la fuerza militar por Estados Unidos? ¿Qué ocurrió después del año 61? ¿Qué hizo que Estados Unidos comenzara a cambiar? Como lo hizo, por ejemplo, en Libia, que tuvo una actuación distinta a como fue en Playa Girón. En el año 90, Guerra del Golfo, participación de más de medio millón de efectivos, medio millón de efectivos para revertir la ocupación de Kuwait por Irak. Aquella guerra se libró bajo el concepto que se conoció como fuerza abrumadora, masa, despliegue de fuerzas militares para acabar con lo que encontraran. ¿De quién? De ellos mismos. Era presidente nada más que el señor George W. Bush. Padre. Años siguientes, se limitaron a la realización de campañas. En el 90 fue fuerza abrumadora. En los años siguientes, se limitaron a la realización de campañas aéreas. En Bosnia, Herzegovina, en el 95, en el 98 en Irak, 99 en Yugoslavia. En ese periodo, Estados Unidos lanzó igualmente varios golpes limitados contra Irak, Sudán y Afganistán. Contexto. Ataques del 11 de septiembre, comenzaron a generarse doctrinas en Estados Unidos como el golpe preventivo, choque y pavor, operaciones rápidas y decisivas, cambio de régimen, y sobre esas figuras se dieron las operaciones de invasión Afganistán e Irak. En el 90, 91, fuerza abrumadora. En el 2003, en Afganistán, poderío superior, despliegue armamentístico por todos lados, de equipos militares. En Afganistán, las fuerzas de operaciones especiales ocuparon un lugar preponderante ante la campaña bélica. Ellos utilizan sus soldados, pero también utilizan lo que ustedes se conocen en el mundo como los contratistas, que no es otra cosa que mercenarios, mercenarios. Consecuencias de eso. Pasamos. En Afganistán, unas 22 mil bajas entre muertos y heridos. Uno de cada cinco veteranos de las guerras de Irak y Afganistán padece del síndrome de estrés postraumático. Yo sé que no han perdido lecciones aquí. Eso sí tienen estrés postraumático. Los veteranos de guerra representan el 20% de los suicidios en Estados Unidos. ¿Saben por qué es eso, no? Jóvenes, obligados, las minorías, drogas, latinos. Los mandan, ven cosas horribles de atrocidades que cometen los soldados entrenados del gobierno de Estados Unidos y los contratistas, y quedan marcados para todo, el que es bueno, queda marcado para toda la vida. Como ser humano queda marcado para toda la vida. Eso es en lo humano, en lo material. Han consumido un volumen importante de material de guerra que necesariamente ha de ser reparado o repuesto. Desde el punto de vista técnico-militar, Estados Unidos requiere obligatoriamente de un periodo de reconstitución estratégica cuya duración aproximada, según los cálculos de ellos mismos, estaría entre 5 y 6 y 8 años. Dicho por el señor Robert Gates, exsecretario de Defensa, en diciembre de 2008, es improbable, para no decir imposible, que en algún momento cercano, Estados Unidos repita otro Irak y Afganistán. Es decir, un cambio forzado de régimen, seguido de la construcción de la nación bajo el fuego. Bueno, esos dos todavía no han podido, pero lo decía el mismo secretario de Estado, que ellos no iban a seguir utilizando ese mecanismo. ¿Qué mecanismo van a utilizar? Otro, ¿cuál? El no convencional. El no convencional. Y por eso ustedes ven, ahí está el mapa de lo llamada la Primavera Árabe, Argelia, Libia, Túnez, Egipto, Siria, Yemen, los días que intervinieron. Ahí están. Los días que intervinieron durante diciembre del 2010 a marzo del 2011. En ninguno de ellos utilizaron directamente tropas de, de, regulares. Cuando muchos utilizaron, los mercenarios, los contratistas. Pero sobre todo, utilizaron a la población que vive en esas localidades. Comenzaron a armar gente, comenzaron a crear movimientos, eso es un proceso. Y ellos van aprendiendo. Y es lo que han venido haciendo sobre nuestro territorio en todos estos años. En todos estos años. El derrocamiento del gobierno libio fue considerado una muestra de que el enfoque multilateral y con un despliegue mínimo de fuerzas empleado por la administración Obama para el cambio de régimen es más efectivo que el de despliegue de gran cantidad de soldados que utilizó la administración Bush para invadir, ocupar y pacificar, entre comillas, a Irak y Afganistán. Eso es para los que dicen que Obama es chévere. Qué chévere, él es chévere. No le importa absolutamente nada. Noviembre de 2011. Obama dice, en Libia, la muerte de Muammar al-Gaddafi mostró que nuestro papel en la protección del pueblo libio y nuestra ayuda para liberarse de un tirano, socio de ellos durante toda la vida, fue hecho de forma correcta, sin poner un solo miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el terreno, hemos alcanzado nuestros objetivos. Sin poner un solo miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el terreno, hemos alcanzado nuestros objetivos. Se dice rapidito, pero lo hicieron en la práctica y le funcionó. Y si le funcionó en Libia, ¿por qué no lo van a seguir utilizando en otros lugares? ¿Cómo, por ejemplo, Venezuela? Seguimos. Conclusión. La potencia transitó, no es tránsito, sino transitó, desde el concepto de fuerza abrumadora aplicado contra Irak en el año 90-91, hasta el punto de considerar más legítimo y efectivo para un cambio de gobierno que lo lleve a cabo un movimiento político interno y no Estados Unidos u otras potencias extranjeras, y que se pueden alcanzar objetivos políticos militares estratégicos sin poner un solo miembro de las Fuerzas de Estados Unidos en el terreno, lo cual resulta menos riesgoso para las Fuerzas Propias, más económicos y entraña un menor compromiso político. Compromiso político. Tendencia que puede deducirse del análisis anterior de estos antecedentes. El curso decadente de la economía norteamericana les ha obligado a introducir importantes reducciones en su aparato militar y en su presupuesto de defensa, que inevitablemente seguirán produciéndose en el futuro previsible. Las consecuencias técnicas, militares, sociales, psicológicas, derivadas de las guerras de Afganistán e Irak, han generado un efecto contraproducente interno en la sociedad norteamericana que tardará en revertirse. Eso también ocurrió con Vietnam. Los norteamericanos han reenfocado sus prioridades estratégicas hacia la región de Asia y el Pacífico, con el fin de no agredir, sino de contener el desarrollo y la consiguiente influencia de China en esta región. La guerra no convencional es en los momentos actuales y en el futuro previsible, la forma de agresión más probable a utilizar por Estados Unidos para alcanzar sus objetivos políticos, militares. Y en la guerra convencional convergen una serie de factores, los grandes medios de comunicación, nacionales, internacionales, eso es un verdadero, eso sí es un cártel. Si no, está ahí mismo, vale, o sea, hace apenas un año, sos Venezuela, pues. Unos señores y unas señoras que en subí, tú le preguntabas en un mapa, marque aquí donde queda Venezuela y no sabían donde quedaba Venezuela. Pero tenía un cartelito que decía, sos Venezuela. Y en el Oscar salió aquel ridículo con un papel, sos Venezuela. ¿Gratis? No, aquí no hay nada gratis. Nada, nada absolutamente gratis. ¿Cómo los norteamericanos definen la guerra no convencional y cuáles son los significados más relevantes de esta definición? Aquí en estas definiciones, son tomadas de los manuales de los, del gobierno o del ejército, de la Fuerza Armada Norteamericana. Guerra no convencional. Aquellas actividades desarrolladas para hacer posible que un movimiento de resistencia o una insurgencia, movimiento de resistencia o una insurgencia, coaccionen, alteren o derroquen a un gobierno o potencia ocupante, operando mediante o con fuerzas clandestinas, auxiliares y guerrilleras, en un territorio enemigo. Esto está en la publicación conjunta 3-05, operaciones especiales del 18 de abril de 2011. Un amplio espectro de operaciones militares y paramilitares, normalmente es de larga duración, predominantemente realizadas a través con o por fuerzas nativas, apoyadas y dirigidas por una entidad externa. Publicación conjunta 1-02 del Departamento de Defensa, diccionario de términos militares del 12 de abril de 2001, enmendado el 4 de marzo de 2008. Estamos sacando lo que ellos, sus doctrinas, sus conceptos. Los esfuerzos de Estados Unidos, en una guerra no convencional, están dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, escuchen, económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia, y cumplir los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Manual de campaña de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, noviembre del 2010. De aplicación inmediata. Guerra. Una diferencia entre la guerra no convencional y la convencional, en una estructura de población, gobierno, fuerzas armadas, en la guerra convencional, quienes actúan, preferiblemente, ¿quién es el gobierno? El gobierno y la Fuerza Armada, con un efecto de aislar la población del conflicto, el deseo, y derrocar al gobierno mediante acciones militares, en una guerra convencional. En una guerra no convencional, es erosionar el apoyo de la población al gobierno, eso no se logra solo, sino con acciones previas, y hacer irrelevante a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se hace irrelevante a las Fuerzas Armadas en un conflicto? Una es deslegitimándola. Poniéndola, vinculándola con narcotráfico, vinculándola con violación de derechos humanos, vinculándola con operaciones de delitos comunes, haciendo que la Fuerza Armada pierda, o el pueblo pierda el cariño que tiene, hacia la Fuerza Armada. Aquí todo eso lo han intentado, todo eso lo han intentado, y lo están intentando. ¿Seguimos? Siga. Siga. Tenemos una minoría activa a favor de la causa, un gran centro, pasivo-neutral, y una minoría activa en contra de la causa. La estrategia entonces es empujar esa mayoría pasiva y neutral hacia posiciones en contra del gobierno a derrocar, y la palanca para ese empuje es la subversión y la insurgencia. Ajá. ¿A ustedes no les suena raro que desde hace como un año y pico aquí están diciendo que ahora hay un nuevo centro? De aquí hay un nuevo centro, que ahora son más grandes los del centro, y los chavistas cada día somos menos, según ellos. Y la oposición también está reducida. Parte de la política, de hacer creer que en verdad aquí hay tres pedazos de la población, dos minorías no representativas, una que apoya al gobierno y una que está en contra del gobierno, y un gran centro. ¿Para qué? Para que yo me considere centro, y una vez que me considero centro, voy a ser blanco de toda una gran campaña para empujarme ¿hacia dónde? Hacia los que están en contra del gobierno. Sí, por la vía que ellos la dibujan, como quieran, como quieran. Estamos, y aquí en Venezuela, eso está palpable, por eso es sumamente sospechoso esta coincidencia coincidencia de ideas en mucha gente, inclusive en gente que dice ser chavista, de que no, tenemos, ¿cómo se llama? Un gran espacio en el centro. Generando. Sí, claro, 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 pero ahí se vale todo, mira, ahí se vale hasta, perdónenme, hasta el señor que da la misa, que diga eso. Eso es válido. Hasta el señor que da la noticia de televisión, un pequeño grupo, que estaba por aquí, y otro pequeño, y la mayoría indiferente. Ahí hay un mensaje. No, no, miren, no pensemos que nada en lenguaje comunicacional, yo no soy periodista, pero nada en lenguaje comunicacional es, se llama, un tiro al aire. Todo tiene su sentido. Todo tiene su sentido. Y las masas son manipuladas de esa manera. Si no, no hubiese marketing para venderle a la gente un desodorante. O decirle, use tal cosa que esto la hace ver más bonita. O use, qué sé yo, un seguro social, un seguro, ¿cómo se llama? Privado. Y le dicen, pues yo estoy sano. No, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo. ¿Qué? Necesitarlo y no tenerlo. No nos venden así. Alguien lo termina convenciendo, ¿vale? O como en el libro este. O como en el libro este. Que la gente que no fumaba terminaba comprando y pagando por un paquete de cigarros un platal y no fumaba. Casa de los espíritus. Isabel Allende de lo que ocurrió en Chile.